Anoche, ayer en la tarde o anoche, nosotros estuvimos hablando acerca de salud. Y vamos a continuar hoy hablando de salud. Vamos a inclinar el rostro y pedimos la bendición. Padre Amante, gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar de salud. Gracias porque era su deseo, amado Dios, que su pueblo fuera saludable y viviéramos eternamente. Le rogamos que nos ayude para volver al espíritu del Edén, al espíritu, Señor amado, al tiempo cuando la gente vivía saludables por muchos siglos, haciendo su voluntad. Ayúdanos a entender que su voluntad es la mejor para nosotros y ayúdanos a experimentar el gozo de caminar con Jesús como en Oc cada día lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decía anoche a los hermanos que nuestro oído tiene la virtud, tiene la virtud de escuchar, perdón, me atrasé, bueno, voy a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí una especie de oreja, no sé, háganse de cuenta que esa es una oreja porque yo no soy pintor. Cuando esa oreja, ese oído recibe un estímulo, en el oído medio hay un mecanismo, en inglés se llama el switche, en español le decimos conmutador, que recibe los estímulos y entonces los estímulos van a ser negativos o van a ser positivos. Cuando el estímulo es positivo, el oído lo recibe y lo graba inmediatamente. En una millonésima de segundo, usted graba el mensaje, si es positivo. Si el mensaje es negativo, entonces usted lo va a borrar en una millonésima de segundo. Quiere decir que usted realmente oye lo que quiere, eso es lo que quiere decir. Usted oye lo que quiere, lo que no quiere oír no lo oye. Y ustedes saben que a veces el esposo le dice a la esposa, ¿qué fue lo que me dijiste? Bueno, te dije que me trajeras 10 dólares de tal cosa. Ah, pues con razón no lo yo, tenía que gastar 10 dólares, eso es negativo, eso es negativo. Entonces, pues él dice, pero fíjate, perdona, pero yo no te oí, yo no te oí. Cuando usted dice una cosa que es negativa, el oído humano trata de borrarlo inmediatamente en una millonésima de segundo. Así que tengamos siempre cuidado con eso, especialmente los padres cuando hablan a sus hijos. Háblenles y asegúrense de que ellos escucharon lo que ustedes dijeron. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Vamos a estudiar acerca de Éxodo 15-26, donde el Señor dice, si oyeréis atentamente a mis consejos, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que el Señor nos hizo dos oídos y una sola boca, con una razón, por una razón. El Señor quiere que oigamos más de lo que hablamos. Esa es la razón. Pero el oído tiene esa facultad de borrar o de aceptar. Esta mañana vamos a decir muchas cosas interesantes, todas, pero puede ser que algunas suenen negativas. Y les voy a decir por qué. Cuando se trata de la boca, casi todo es negativo. Si usted le dice a una persona, mira, no tomes tanto Coca-Cola, que eso te hace daño, rápido. Un muchacho me decía, me dice, mire, pastor, si tengo que perder el cielo por mi Coca-Cola, lo pierdo, pero yo mi Coca-Cola no la voy a dejar. ¿Ven que es negativo? Es negativo. Él se tomaba 10 Coca-Cola diarias. Así que, pues, no sé cuán rápido vaya al cielo, pero de todas maneras, lleva bastante líquido. Este, una de las cosas que más ofende a la persona es que le toquen su apetito. Es más, hermanos, les voy a leer, aunque no es tiempo todavía, pero les voy a leer. Yo tengo aquí 10 lecciones que hice de salud en el campo misionero. Y la primera habla de lo que vamos a hablar esta mañana, de la relación entre la dieta y la espiritualidad. Y oigan lo que dice la sierva de Dios. Oigan lo que dice la sierva de Dios en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. ¿Sobre cuántas? ¿Cómo les parece? ¿El poder dominante de qué? Del apetito. Con razón los viejitos decían que el pescado muere por la boca, ¿no? Este, pero oigan lo que dice aquí. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Párrafo 259 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Por medio del apetito, Satanás, ¿qué? Domina todo el ser humano. Por eso es que Satanás atacó a Eva por el apetito. Y atacó a Jesús por el apetito porque son las dos, son la tentación más fuerte, más fuerte. Ay hermano, cuando usted se sienta a una mesa y ve esa comida, ustedes saben cómo la persona se pone, ¿verdad? Es un asunto terrible. Tengo muchas experiencias, pero el tiempo no me da. Pero vamos a ver si compartimos algunas poquitas con ustedes. Fui a una ciudad muy caliente en Venezuela para predicar. Y me di cuenta que hacía falta en ese lugar que se hablara de salud. Así que le dije al pastor que me preparara el terreno para dar un seminario de salud a la iglesia. Y el pastor inmediatamente se puso al trabajo y preparó el terreno. Y entonces me llamó para dar ese seminario de salud. En esa ciudad vivía una señora griega. El esposo era un científico petroquímico, adventista. Y ese señor tenía la costumbre de invitar a los hermanos a comer a su casa. La esposa no era adventista. Pero era una persona muy amable. Aunque era una de esas personas que habla duro y fuerte y lo atemoriza a uno, ¿verdad? Porque lo amenaza. Y entonces, pues, ella nos hizo el almuerzo. Estábamos siete obreros de la asociación porque fuimos a dar un seminario. Y entonces la señora nos hizo el almuerzo. Y cuando pasamos a la mesa, que eso era como una, bueno, eso era una mansión. Y el comedor era comedor para veinte personas. Una cosa, pero de lujo. Pasamos, estábamos para pasar a la mesa. Y ella nos dice, miren, pastores. Entonces, les hemos invitado a comer hoy. Estamos muy contentos de tenerles. Pero quiero decirles que les tengo un bocadito a la griega. Y yo quiero que ustedes se lo saboreen porque es algo delicioso. Yo quiero que ustedes sepan lo que es un bocado especial griego. Bueno, cuando pasamos a la mesa, yo veo la mesa estaba muy bonita, muy bien surtida. Y en forma así, en fila. Ustedes saben que cuando al pollo se le quita el cuello y se le quitan las piernas, queda una bolita, ¿verdad? Una bolita que se parecía como a un Volkswagen, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando yo paso ahí a la mesa con los hermanos, con mis compañeros, había una fila de Volkswagen, de siete Volkswagen en la mesa. Era interesante, era curioso. Bueno, cuando fuimos a empezar a comer, ella dice, bueno, aquí tengo este bocado a la griega. Que yo quiero que ustedes se lo coman para que sepan lo que es un bocado a la griega. Mis compañeros que sabían que yo era vegetariano, me miraron y me dicen, Pastor López, ¿qué va a hacer usted? Y yo le dije, nada, no voy a hacer nada. Así que pasamos ahí y nos sentamos a comer. Todos comimos y yo me serví de todo. Había comida en cantidad muy deliciosa. Yo me llené rico de cosas muy ricas que había allí, pero yo no toqué mi Volkswagen. Y claro, mis compañeros les dio vergüenza de quizás de hacerme quedar mal o alguna cosa y ellos tampoco lo tocaron. Así que llega la señora. Cuando ve que ninguno estábamos tocando el pollo, dicen, señores, ustedes no se van a comer mi bocado a la griega. Si ustedes no se comen ese bocado a la griega, yo los mato. Era la peor que habla así, ¿no? Bueno, se metió otra vez a la cocina y al ratito volvió a salir y dice, ¿entonces qué? ¿Se van a comer el bocado a la griega o no? Miren, si ustedes no se lo comen, yo nunca más los vuelvo a invitar a ustedes aquí a mi casa. Y bueno. Y cada rato salía y nos amenazaba. Y los compañeros me miraban a mí y se reían. Pero yo no hacía ningún gesto de que comerme el pollo. Así que ellos tampoco se lo comieron. Finalmente la señora salió y ella se dio cuenta que el causante del problema era yo. Así que se dirigió a mí y me dice, Pastor López, entonces usted no se va a comer mi bocado a la griega. Y yo le dije, mire, es que ya yo me llené tan rico, con tanta comida rica que había, pues yo me llené y ya no tengo espacio para el bocado a la griega. Y entonces dice, y ustedes a los otros también, ellos no sabían qué decir. Bueno, la cosa es que en todo caso, ella volvió y se fue a la cocina. Luego salió y me dice, miren, ¿por qué no se va a comer usted mi pollo, Pastor López? Y yo le dije, mire, hermana, es que yo soy una persona de principios. Y por principio de mi salud no lo puedo comer. Por eso no. Pero yo estoy lleno y ya le agradezco tanto, porque tan rica comida, pues yo no necesitaba comer. Bueno, entonces la señora entró a la cocina nuevamente y luego salió y le preguntó al presidente que estaba con nosotros del campo, Pastor Fulano, ¿dónde está el Pastor Fulano de tal? Había un Pastor Adventista que había sido Pastor en ese pueblo ahí. Y el Pastor le dice, mi hermana, doña Fulana, ¿sabe que este señor ya no es Adventista? Se apartó de la iglesia y ya no es Adventista. Y ella le dice, sí, yo me lo imaginé, dice ella, porque eso era un hombre sin principios. Ese era un hombre sin principios, a mí no me gustaba, dice ella. Y se vuelve a meter a la cocina, luego sale y me pregunta, Pastor López, ¿se va a comer el pollo o no? Y yo le dije, no. Y dije, ¿por qué no lo va a comer? Y dije, porque yo soy un hombre de principios. Y cuando le dije así, ya ella se vio vendida y entonces dio la vuelta y se fue. Bueno, la cosa es que ella quedó muy disgustada, aparentemente. Pero nos despedimos, nos fuimos y cuando, entonces yo le dije al Pastor, Pastor, voy a regresar para dar dos semanas de salud aquí porque hay necesidad. Y entonces regresé pronto a ese lugar. Y fui a la casa del Pastor porque el Pastor era amigo mío del colegio y entonces yo siempre me quedaba con ellos. Así que fui para quedarme con ellos y me dice, no, Pastor López, mira, esta vez no te vas a quedar con nosotros. Hay una familia aquí que me pidieron que tenía que llevarte para quedarse con ellos. Y yo, pues, está bien. Y entonces nos fuimos. Yo tomé mi carro y me fui. Él tomó el delito y nos fuimos. Yo lo fui siguiendo. Cuando veo que va siguiendo hacia el lago donde vivía esa familia. Y yo digo, ojalá que este hombre no me vaya a meter a esa casa por ninguna razón. Me envenenan. Me envenenan en esa casa. En todo caso, sí, señores. Llegamos y paró frente a la casa de la señora y se bajó. Y yo me bajo repito y digo, ¿cómo te ocurre traerme aquí, fulano? Y dice, Pastor, ella me dijo que si no lo traía para estar aquí, me mataba. Y yo lo traje. Así que quédese aquí. Así que, bueno. Y al momento salió la señora a la puerta. Uy, viene y me abre. Ahí me recibe con esos abrazos. Y yo dije, bueno, la cosa no está tan mala. Entonces me dice, bueno, nos entramos. Y entonces nos sentamos. Y me dice, Pastor López, le he organizado el apartamento tal. Allí tiene, bueno, todo lo que yo necesitaba. De pasta, dientes, cepillo, de todo, todo, todo. Me dice, allí tiene todo. Yo quiero que usted pase las dos semanas más lindas de su vida en ese apartamento. Que es el de mi madre. Y se lo he preparado para usted. Y yo no sabía a qué se debía todo esto. En todo caso, nos sentamos y me dice, le he hecho todo eso. He hecho todo eso. Y he pedido que usted venga a estar con nosotros por una cosa. Y quiero que me prometa en este momento. Y yo dije, el Volkswagen, señores. Bueno, pero de todas maneras, ella me dijo, sí, dígame, doña Julana, ¿qué quiere? Y me dice, que cada mañana que usted va a estar aquí en estas dos semanas, me dedique una hora cada mañana que yo quiero hablar con usted. Y yo, ok. Así que me quedé allí y fue las dos semanas más lindas que he pasado allí con esa familia. Y con ella hablando cada una hora, cada mañana. Eso era sagrado, una hora. Y luego nos poníamos los delantales y nos metíamos a la cocina a cocinar. A ella le gustaba que yo le enseñara algunas cositas que sé de cocina. Bueno, cuando terminamos el programa, que me fui a ir, ella me despidió con muchos abrazos y me dice, ¿sabe por qué yo pedí que usted me lo dieran a mí para esta ocasión? Y yo, no, yo no sé, me dice, porque yo quería tener un hombre de principios en mi casa. Hermanos, ¿qué tal si yo no me mantengo firme en el principio? Los principios se hubieran volado, ¿verdad? Así que es importante que nosotros como cristianos seamos cristianos de principios. Ese asunto de que vamos a una casa y porque vemos algo así y nos quieren obligar a comerla, decimos, bueno, yo en mi casa yo no la como. Ni yo la compro, pero aquí la voy a comer para que usted no se sienta mal. ¿Quién es el que se va a sentir mal después? El que viola los principios. Así que debemos luchar por ese aspecto, ¿verdad? Por los principios, es muy importante los principios en la vida cristiana. Bien, vamos a hablar de algunas cosas que son difíciles o que son, quizás pueden sonar mal, pero yo quiero que ustedes, por favor, no me cierren el switch en ningún momento, sino mantengan abiertos su switch, escuchen lo que vamos a decir y ustedes deciden si lo quieren usar o no. Nosotros, mi esposa y yo, lo que hacemos es recomendarle a las personas un estilo de vida saludable. No le hacemos fuerza a nadie, ni nos gusta el extremo, ni somos extremistas, ni somos nada de eso. Porque nosotros no creemos que por el hecho de que usted coma más lechuga que yo, va a ser mejor que yo. Hay personas que hacen muchas cosas de esas, pero son personas muy buenas a pesar de todo. Hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que se la dan de mucha santidad y son un problema. A mí me llevaron una vez a comer a la casa de una familia extremista, me hicieron arrodillar para comer, cuando íbamos a comer, y estaba bien, yo no vi mal en eso, dar gracias al señor de rodillas, yo lo hice con gusto. Pero después esa señora sabía que yo tenía un equipo que había comprado especial para el ministerio, y ella me lo pidió prestado y se lo robó. Así que, una persona puede aparentar muy santa, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? La santidad realmente se conoce por los frutos, y hay que tener cuenta en eso. No debemos hacerle fuerza a nadie, ni forzar a nadie, ni criticar a nadie por lo que haga, cada cual es digno, ¿verdad? Hermanos, para vivir la reforma pro salud, realmente el estilo de vida correcto, necesitamos una tercera conversión. A menos que la persona tenga una tercera conversión, la primera, la segunda y la tercera, no va a lograr el control del apetito. El control del apetito es, hermanos, el asunto más difícil que nosotros tenemos como cristianos, el más difícil, y debemos tener en cuenta. Por eso dice que Satanás, si nosotros, si nosotros logramos dominar el apetito con la ayuda de Dios, él perdió la fuerza en nosotros, pero si no, él tiene el control de la persona. Por la boca controla a toda la persona, le hace hacer lo que él quiera. Así que hay que tener en cuenta eso. Bien. Hoy vamos a trabajar sobre la parte, el mensaje de hoy es templos vivientes. Somos templos vivientes. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Solamente voy a enfatizar una palabrita o dos allí y pasamos a otros textos más para fortalecer lo que hemos dicho. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Miren lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, oigan esto, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. Aquí hay un decreto a muerte, hermanos. ¿Sí o no? Si alguno vio en el templo, Dios también, ¿qué? ¿Lo va a destruir? Claro, porque si una persona no respeta su propio templo, pues entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Dejarlo que se muera. ¿Ustedes saben por qué razón en el Antiguo Testamento el Señor mandó que mataran a todos los que encontraran? Mujeres, niños, viejos y las vacas y los animales y todo de esa gente de los cananeos. Los cananeos, hermanos, habían cruzado la línea de la gracia. Y cuando una persona cruza la línea de la gracia, ya está, ya no vale nada. No vale más que cualquier animal. Entonces, el Señor los mandó a destruir porque ya no valían nada. Ya ellos habían rechazado la gracia de Dios y habían cruzado la línea de la gracia. Lo mismo que hizo Saúl cuando fue a consultar a la bruja y otros parecidos. Y Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu Santo, cruzaron la línea de la gracia y ya no valían nada. Por lo tanto, murieron, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso porque cuando el ser humano cruza la línea de la gracia, se vuelve menos que un animal. Delante de Dios no vale nada. Miren lo que dice ahora, miren lo que dice ahora el capítulo 6, los versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, ahora. 6, 19 y 20. Miren lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. ¿Qué nombre lleva a una persona que lo compran por dinero? ¿Ah? Esclavo, ¿verdad? Así que hermanos, querramoslo o no, somos esclavos de Jesucristo. Aquí lo dice. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Oigan eso, primero que tomen qué, en vuestro qué, cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y saben ustedes que esa es la religión razonable, la única religión que realmente es razonable delante de Dios es esa. Miren lo que dice Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Poniendo bases teológicas para lo que vamos a decir esta mañana. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Así que Dios no quiere que nosotros le adoremos a la fuerza. Dios no quiere que nosotros le adoremos sin saber lo que estamos haciendo. Dios quiere que nosotros razonemos. Es más, aún para dar un centavo a la iglesia, si algún día tengo la oportunidad, comparto con ustedes lo que es la mayordomía verdadera. Aún para dar un centavo a la iglesia, si ustedes leen en Deuteronomio 16, 16 y 17, se van a dar cuenta que el Señor dice, el Señor dice, vengan al lugar de las reuniones, donde deben ir tres veces por año, dice, y traigan una ofrenda en sus manos, no vengan con la mano vacía al templo, traigan una ofrenda en sus manos y tráiganla de acuerdo a la bendición que yo les he dado. Ustedes ven que el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas por casualidad o por gusto o por imitación. El Señor quiere que nosotros pensemos lo que estamos haciendo. Cuando usted, por ejemplo, se sienta para poner los diezmos en el sobre y va a poner un billete de cien, muchos dicen, uff, pero eso es muy grande para llevarnos a la iglesia, ¿verdad? Pero si esa persona razona, como que el Señor dice, de acuerdo a la bendición que le he dado, si esa persona razona y dice, uy, pero el Señor me dio mil, así que qué raro tiene que yo le dé un cien a él. Ya las cosas cambian, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya las cosas cambian porque la persona pensó, razonó y dice, Dios me dio mil, justo es que yo le decía, ¿verdad? Ya no se siente tan mal. Pero si usted solamente saca así a la cantona el dinero para ponerlo y dice, uff, cien, uff, eso es mucho. No, lleva unos solamente de cincuenta, dicen algunos. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas porque entendemos, porque tenemos una relación personal con Dios. Dice, de acuerdo a la bendición, ustedes saben lo lindo que es mensualmente sentarse uno. Yo le digo a mi esposa, hablemos de las bendiciones que el Señor nos ha dado este mes, ¿cuáles son? Y entonces esta y esta y esta. Y entonces uno encuentra un sinnúmero de bendiciones que el Señor le ha dado durante el mes. Y ya lo que uno va a llevar a la iglesia uno lo lleva con gusto, con amor, porque entiende que es algo que realmente es demasiado poco lo que el Señor nos pide. Hay un hombre en Francia que devuelve el 90% de lo que gana al Señor. Él es dueño de una compañía, de hecho ustedes deben conocerlo, es dueño de una compañía de unos camiones que ahora olvido el nombre, pero aquí en Estados Unidos hay muchos de ellos. Son unos camiones finísimos y carísimos. Y este Señor, no me acuerdo el nombre ahora, este Señor da el 90% a la iglesia. Y alguien le preguntó, ¿y usted por qué tiene que dar el 90% si lo que el Señor le pide es el 10% nomás? Y él dijo, yo doy el 90% al Señor porque siento gozo en hacerlo. Siento mucho gozo en hacerlo, dice, y es más, del 10% que yo me guardo, que también le pertenece a Dios, yo doy más para la iglesia. ¿Qué les parece ese espíritu, hermano? Lo que más me gustó fue eso, que él dijera, del 10% que me queda, el cual también es del Señor. ¿Ven ustedes? Él reconocía que todo lo que recibiera, ¿de quién? Del Señor. Y David lo dice, David lo dice, de todo lo recibido de tu mano te damos. Hermano, usted no da nunca nada de su bolsillo. Lo que usted da a la iglesia, al Señor, es que él se lo dio. Es más, Dios le pidió a Caín y a Abel que ofrecieran un cordero. ¿Quién hizo el cordero? ¿Quién creó el cordero? Dios. Dios le pidió a Moisés que le pidiera al pueblo que trajeran oro, plata, piedras preciosas y todo para hacer el santuario en Éxodo 25.8, para hacer el santuario. ¿Quién proveyó todas esas cosas para hacer el santuario? ¿Quién le dio gracia al pueblo al salir de Egipto para que el pueblo le diera oro, plata y de todas las cosas? Pues Dios. Así que hermanos, nosotros no damos nada a Dios. Lo que nosotros damos es porque Él nos lo dio. Y es de Él. ¿Verdad? Y debemos reconocer eso. Ok, Dios quiere que tengamos hermanos una religión razonable. O sea, que si usted, que si usted tiene que limitarse en, digamos, en no comerse un chicharrón de puerco, que usted sepa que no es porque el Señor lo está privando de algo bueno, sino porque el Señor lo está privando de una cantidad de colesterol y una cantidad de triglicéridos que lo pueden matar fácilmente, más tarde. El Señor quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que saber el porqué de las cosas, para servirle a Dios de corazón, para servirle a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en San Marcos, en San Marcos 10, 28 al 30, dice, ¿Amaraja al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere. Ok. En esta mañana, me gustaría que entendiéramos un poquito más acerca de esto. Dice el Señor, que dice el apóstol, que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Los paganos en la antigüedad le ofrecían sus hijos a los demonios. Y ellos le sacaban el corazón al niño, abrían el pechito del niño vivo, le sacaban su corazón vivo y los ofrecían a los dioses, a sus dioses. Eso era lo que era un sacrificio vivo. Y Pablo entendía eso, conocía eso muy bien. Y nos está diciendo a nosotros que debemos realmente ofrecer un sacrificio como vivo. Es decir, algo que tenga vida, algo que valga la pena, ¿verdad? Algo que represente el amor en nosotros. El verdadero amor, hermanos, el ajaba del hebreo, el ajaba significa que nosotros permitimos que el amor nos empuje a nosotros hacia atrás para darle el lugar al prójimo. Eso es el verdadero amor. De manera que si nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo que dice el Señor en el versículo 1000 del Nuevo Testamento, porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su hijo. El amor, hermanos, obligó a Dios a echarse atrás para darnos el puesto a nosotros. Eso es el verdadero amor. Y a nosotros nos obliga a echarnos atrás para darle el puesto al vecino. Ustedes saben que darle lugar al otro, a nuestro lugar, es lo peor. Una hermana en una de las iglesias que pastoreé, una hermanita se enojó con otra. Y yo fui a reconciliarlas. Yo pensé que la hermana era más amable, más fácil, pero no, me resultó muy fuertecita. Cuando le dije, mire, hermana, yo quiero que usted se reconcilie con la hermana tal, porque yo no quiero personas enojadas en el banco de mi iglesia. Le dije, yo quiero que usted se reconcilie. Y le dice, ¿qué, qué, pastor? Señor, ella se metió conmigo y ahora es que ella se va a dar cuenta cómo es que se estrega para que blanquee. Así que la cosa no era fácil, ¿sabes? Hermanos, no es fácil. No es fácil darle el lugar nuestro a otro, no es fácil. Porque todos queremos conservar ese yo, ese lugar, no importa lo que sea. Se metió conmigo, ahora va a saber lo que es cosa grave. ¿Verdad? Nosotros siempre queremos ocupar el primer lugar. Templos vivientes, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros ser templos vivientes del Señor? Díganme una cosa, ¿para qué se utiliza un templo? ¿Para qué se utiliza un templo? Voy a pintar uno aquí a la carrerita. Ok, le voy a poner una puertita aquí, una ventanita por aquí, en fin. Ok, ¿para qué? Ah, le faltaba la cruz, perdón, para que sepan. Entonces, aquí el relojito, la estrella, creo que es. Ok, ¿para qué se utiliza un templo? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Para adorar. ¿Saben ustedes que los paganos, los paganos cuando se acercaban al templo, ellos eran, o son muy reverentes con el templo, porque ellos saben, ellos dicen que nuestro Dios está ahí, dicen ellos. Y por eso ellos se portan con mucha reverencia en el templo, porque saben que el Dios de ellos está ahí. Bueno, sea Baal, o sea Astoré, o sea el que sea, pero está allí para ellos. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Han pensado ustedes en eso? Nosotros los adventistas, cuando nos acercamos al templo, ¿cómo vemos el templo? ¿Cómo nos comportamos en el templo? Abacú dice, ¿qué dice Abacú 2.20? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que hay una solemnidad especial, ¿verdad que sí? En el templo, pero ¿cómo? En Colombia, en todos los púlpitos, está el versículo de Abacú 2.20 escrito. Jehová está en su santo templo, calle delante de él. En otros lugares dice, Dios está en su templo, solamente él habla. Interesante, ¿verdad? Solamente él debe hablar. O sea que nosotros debemos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Así que un templo se usa ¿para qué? Para adorar. Nosotros lo usamos para adorar a Dios, ¿verdad? Pero si en este momento, hermanos, entraran aquí, pastor, en este momento entran aquí 10 muchachos en patinetas y comienzan a bregar a patinar aquí. ¿Qué haría usted? A ver, el director de diáconos, ayúdenle al pastor. ¿Ah? ¿Ah? El templo no es para qué, díganme, lo más durito. No es para andar en patina. Ok, ¿está de acuerdo? ¿El templo es para qué entonces? Para adorar a Dios. No es para patinar, ¿verdad que sí? Pero ¿sabían ustedes que usted y yo somos templos de Dios? ¿Y han pensado ustedes cómo están usando su templo? ¿Sabían ustedes que hay sustancias? ¿Sabían ustedes que hay sustancias que cambian por completo a la persona? Por ejemplo, yo le puedo dar a usted un alimento que en 15 días o 20 días lo pongo a pelear hasta con la suegra. Porque lo va a irritar, va a estar tan irritable que va a pelear hasta con usted mismo. En 15 días podemos hacer eso. Si usted le da a una persona mucho alimento con dulce, con dulce, con dulce, en 15 días usted le ha destruido todo el complejo B del cerebro y entonces el ácido pirúmico ha subido el nivel y usted está irritable ahora que pelea hasta con la abuela. ¿Ven ustedes? Y es solamente una cuestión de comer. Una cuestión de comida, pero cambia todo. Estamos hablando de la relación entre la dieta y la espiritualidad también, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el templo. Así que hay sustancias, hermanos, que representan a los patinadores. Porque si hay patinadores, eso sería un sacrilegio, ¿verdad? En el templo. Lo llamaríamos un sacrilegio en el templo. Pero ¿cómo llamamos a los patinadores en nuestro templo? Por ejemplo, les voy a dar una idea. Tenemos un elemento que se llama café. ¿Verdad? Café. Y muchos hermanitos todavía, todavía usan el café. Algunos dicen, bueno, yo uso de cafeínado. Olvídense de cafeínado. El café tiene tres elementos. Se llama la cafeína, la cafeína, el cafeol, el cafeol y el triptófano. El café de cafeínado, lo único que le han quitado es la cafeína y le han quitado el triptófano. Pero le dejan el cafeol. Y el cafeol es el que causa la adicción. Así que si usted toma café con... Y no solamente el que causa la adicción, sino el que causa la irritación en la persona. Así que tiene lo peor y lo está usando. Así que eso no es respuesta que yo no uso café, sino de cafeínado, dicen algunos adventistas. Ok, pero vamos a ver, vamos a analizar los que toman este elemento, que toman cafeíto todavía. ¿Qué están haciendo? Están dándole al cerebro... Están dándole al cerebro una sustancia muy especial. En primer lugar, el café, la cafeína. La cafeína va a afectarle el corazón. No tengo mucho tiempo para hablarle porque la cafeína le va a causar unos daños en el ritmo del corazón y en muchas cosas, pero no tengo tiempo de entrar en eso. Pero déjenme por lo menos mencionar las otras. El cafeol causa la irritación y causa la adicción al café. Ahora, el triptófano es el que me preocupa. ¿Por qué? Porque el triptófano es una droga pesada y toda droga al entrar al cerebro, su blanco es la corteza cerebral. Toda droga al entrar al cerebro corre inmediatamente a la corteza cerebral. ¿Por qué razón? Porque allí están las células más finas del cerebro. De hecho, esas células son las únicas que nos comunican con Dios a nosotros. Las células finísimas de la corteza cerebral. Ahí están las que nos comunican con Dios. Por eso ustedes van a encontrar que cuando una persona come, por ejemplo, mucho, y viene a la iglesia llena, muy llena, va a oír el sermón. Y cuando sale, usted le dice, bueno, ¿cómo te gustó el sermón? Dice, lo mismo que todo, todos dicen lo mismo. ¿Pero de qué hablaba? Oye, ¿sabe que no me acuerdo? Eso le va a decir. Otro le va a decir, oye, ¿cómo estuvo el sermón? Dice, ay, eso estuvo lindo, te perdiste algo grande, eso estuvo bello, bello, bello. ¿Ven la diferencia? Dos cerebros diferentes razonando. ¿Qué pasó con el cerebro que razonó bien? Bueno, dice la señora White, que cuando llenamos demasiado el estómago, el cerebro se pone pesado y no tenemos la capacidad de valorar las cosas eternas. ¿Por qué? Porque las células de la corteza cerebral no pudieron funcionar, estaban demasiado afectadas, no pudieron funcionar, y entonces la persona perdió, prácticamente perdió, no sabe ni de qué se habló. Ok, así que el triptófano cuando entra al cuerpo humano, inmediatamente va a ir a la corteza cerebral para afectar estos centros que están en ese lugar. Pero eso no es todo, hermanos. Todo órgano nuestro trata de hacer el trabajo que tiene que hacer, más un trabajo extra. Extra. Déjenme explicarles. Por ejemplo, usted tiene dos ojos. Si pierde uno, el otro ojo va pronto a tomar el lugar de los dos, para que usted pueda continuar viviendo con ese uno solo. ¿Ven? Usted tiene dos oídos, lo mismo pasa. Todos los órganos dobles toman el lugar del otro. Los pulmones. Usted le pitan un pulmón, el otro lo sigue viviendo. Usted le pitan un riñón, el otro le sigue viviendo. Y, en fin, el corazón no se lo pueden quitar porque como no hay otro, pues entonces se muere. Pero los órganos dobles se pueden quitar y la persona sigue viviendo. ¿Por qué razón? Porque esos órganos y cada célula tienen la misión de hacer su trabajo y hacer el trabajo extra. Por ejemplo, el diente humano. El diente humano tiene dentro ahí, en el centro del diente está la pulpa que se llama, en dentistería, esa pulpa donde le llega la corriente vital. Cuando nosotros comemos, de lo que comemos va una corriente vital a cada diente que lo mantiene vivo. Los dientes son elementos vivos, no son elementos muertos, son elementos vivos. Y ellos comen para nosotros, mastican para nosotros la comida para que nosotros nos llenemos, pero ellos comen para ellos también. Ellos se alimentan también de lo que le llega. Si usted se come una barra de chocolate, le va a dar una carie. Pero si usted se come una manzana, le va a dar un diente sano y bonito. ¿Ven la diferencia? Porque le está llegando corriente de vida buena al diente, si se come esa manzana. Así que, esos órganos tienen que trabajar para usted en forma doble. El cerebro con mayor razón. El cerebro hace un trabajo especial para él protegerse. Por ejemplo, aquí el tristófano entró y está haciendo un daño tremendo. Es un terrorista haciendo daño allí en la corteza cerebral. Entonces, el cerebro cambia su bioquímica, cambia la bioquímica inmediatamente y entonces produce otras sustancias. Va a producir una sustancia que se llama serotonina. Y esa serotonina se va a encargar de protegerle a su cerebro del tristófano. Pero esa serotonina le va a producir unos cambios bárbaros, malos en el cerebro, porque es tan fuerte que tiene que protegerlo a usted, pero le va a causar daños también. Es lo mismo que con el corazón. Cuando usted tiene problemas, digamos, del corazón y se le activa demasiado, va corriendo demasiado, eso se llama taquicardia. Cuando el corazón va más rápido de lo que debe ir. Cuando el corazón va más rápido de lo que debe ir, él trabaja para contener ese problema, para controlar ese problema y entonces tiene que hacer un trabajo fuerte y tiene que producir ahora lo contrario para avanzar la situación. Entonces produce, hace un trabajo que va a producir una bradicardia, que es el corazón más lento, ¿ven? Para poder controlar la situación. Pero ese choque del corazón más rápido, el corazón más lento a la fuerza, porque hay una fuerza trabajando allí, eso produce entonces una arritmia cardíaca. Vienen problemas serios, por nosotros violar uno de los principios. Hermanos, el peor error como cristianos es violar nuestros principios. Déjenme decirles una cosa, la fe, hermanos, debe convertirse en un principio. Su fe en la verdad, la verdad en su corazón, debe convertirse en un principio. De tal manera que viva a cualquier precio, no importa lo que sea, donde sea, donde usted esté. Un verdadero cristiano, donde esté, va a mantener esos principios. Daniel era un joven como Eddie y lo llevaron allí a Babilonia y le dijeron, usted va a comer la comida del rey. Tremenda oportunidad, ¿verdad? Comer la comida del rey. Pero cuando Daniel se asomó, yo ese puerco ahí asado, dijo, no. Yo como legumbres y agua. No, porque tengo que darte esto, porque si no tú me haces matar a mí, dijo Ariok. Daniel dijo, no, no te va a pasar nada. Pruébame diez días si quiera para que tú veas. Daniel se mantuvo allí, como un joven cristiano, ¿verdad? Los tres jóvenes hebreos se mantuvieron en el lugar y le dijeron al rey, usted no tiene que probarnos la segunda vez. Pase lo que pase, nosotros somos fieles al Señor y morimos, pero no le vamos a adorar sus dioses. Ustedes, miren, hermano, lo que es un cristiano de principios. Dios necesita cristianos de principios, hermano. Y solamente los cristianos de principios van a tener la victoria final, porque al final la situación se va a poner caliente y vamos a tener que tomar decisiones firmes debido a muerte. Y si usted no... Miren, hermano, los tres jóvenes hebreos no se prepararon para la batalla yendo de camino a la arena allá en ese día. Ellos estaban preparados de antemano. Y cuando llegaron allá, ya iban decididos. Ya ellos habían hablado entre ellos, ya habían decidido. Morimos, pero no vamos a adorarle al dios a Baracu. Pero ya estaban preparados con su dios para hacerle frente a la lucha. Jóvenes de principios, lo que Dios necesita hoy. Ok, entonces ustedes ven el problema. Una sustancia como esta la llamamos, ¿qué? Patinadores en el templo, ¿sí o? Bueno, ok, vamos a tomar otra sustancia. Vamos a tomar otra sustancia que se llama la santina, por ejemplo. La santina. ¿Qué es la santina? La santina es una de las muchas sustancias que tiene la carne animal. Todos los animales tienen santina. Esta sustancia, entre otras muchas, porque quiero decirles que hay algunas, por ejemplo, el ganado tiene más de 10 sustancias fuertes como estas, entre las cuales está la biotina, la biotitina, están la creatitina, unas tantas cosas más. Pero esta santina es una sustancia muy interesante. Y voy a tratar de mostrarles ahora algo sobre esto. Las células del cerebro, hermanos, se llaman neuronas. Las células del cerebro trabajan por pares. Y las células son eléctricas. Las células del cerebro trabajan a base de electricidad. Esa electricidad usted la consigue en los granos, en los granos, la consigue, ¿ah? En los granos integrales. La consigue porque esos granos integrales tienen, por ejemplo, el trigo. El trigo tiene 22 elementos. Ella hablaba del robo que le hicieron al trigo, porque al trigo le robaron 16 elementos y le dejaron 4, ¿ven? Pero el trigo tiene hasta 28 elementos que pueden, que sostienen nuestra electricidad del cerebro. Entonces, estas células, hermanos, estas células tienen carga eléctrica ahí. Y ellas trabajan de esta manera. Ellas le pegan a, estas dos le pegan a estas, estas dos le pegan a estas dos. Y van pasando la electricidad de tal manera que el cerebro funciona a base de electricidad, diferente al resto del cuerpo. Esa, esa función se lleva a cabo porque las, las neuronas tienen unos corpúsculos muy interesantes, pequeños de, de electricidad. O sea, como las baterías del carro que tienen unas células. También estas, estos, 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 estas neuronas, de las cuales perdemos 40 mil diariamente después de los 40 años, para que vayan sabiendo. Así que alimente fuerte las que tienen, porque ya se van perdiendo. Y las neuronas del cerebro solamente se restauran cuando usted trabaja la tierra, si lo quieren saber, para información. Solamente trabajando la tierra, usted puede reparar neuronas del cerebro. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, miren ustedes, estas, estas, estas corpúsculos pequeñistas, los que se llaman mitocondrias, mitocondrias. Entonces, esas mitocondrias son las que le dan la fuerza a la célula. De tal manera que si usted le conecta un electrodo pequeño a estas células, ellas, dos células de esas le van a producir 1.5 de electricidad, como la batería chiquita que usamos para la linterna. Unas, dos de estas células. Ellas pasan la electricidad. Estas tienen una carga negativa y positiva. Y ellas pasan esa carga eléctrica de una a la otra, a fin de que el cerebro suyo, mi cerebro, pueda funcionar todo. Por eso es que el cerebro es la planta eléctrica que rige, que controla todo el organismo humano, todo el ser humano lo controla, esa planta eléctrica que hay allí. ¿Verdad? Por eso cuando una persona actúa mal y en una forma muy ignorante, le dicen, yo creo que usted tiene el cerebro en los pies. ¿Verdad? Porque no lo está usando. Pero cuando usamos el cerebro, entonces va a funcionar bien. Entonces, estas mitocondrias, hermanos, son las que le dan la vida a la célula para que cuando la célula tenga su prueba, su estímulo, entonces la célula alcance el pico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que si usted tiene esta función y si su célula a ser estimulada alcanza esto, eso quiere decir que su célula está sana y que usted puede, digamos, aprenderse un salmo en cuestión de dos o tres horas. ¿Verdad? Yo me acuerdo de joven, yo me aprendía, todavía recuerdo como 50 o 30 o 40 salmos de memoria, pero los aprendía rapidito, los aprendía rapidito. Pero ahora ya, para aprenderme un salmo de memoria, me toca hacerle mucha fuerza. Claro, está debido a la edad, uno pierde la facultad de memorizar en gran medida. Pero cuando su célula responde de esta manera, entonces está sana y usted puede aprender lo que sea. Pero cuando una persona come mucha carne, ha comido mucha santina, la santina le ha destruido las mitocondrias y la célula no tiene la fuerza, la salud que debe tener. Entonces, cuando es estimulada, lo que va a hacer es esto. Eso quiere decir que usted no se aprende un versículo de memoria en toda la semana y un salmo en todo un mes. No tiene con qué, no hay equipo con qué aprenderlo. No hay el cerebro, las células no le van a funcionar. Por eso hay hermanos que dicen, pastor, yo lo siento, pero yo no me puedo aprender esos versículos. Yo no puedo aprender nada de memoria. ¿Por qué? Porque naturalmente las mitocondrias, la santina, pero pregúntele usted cuánta carnita come y verá que va a ser bien con melón de carne, por ejemplo. No estoy atacando la carne, estoy atacando la santina, ¿ok? Porque la santina es la que le destruye. Y el problema de esto, hermanos, el problema es que esta santina, al destruir esas facultades, lo que está destruyendo es naturalmente nuestra facultad espiritual, nuestras funciones espirituales, centro, nuestros centros espirituales y morales. Ahora piensen ustedes, hermanos, un hermano, por ejemplo, quiere estar bien consagrado, quiere vivir una vida santa, bien consagrada, pero si come mucho alimento que tenga santina, ¿cómo se va a consagrar? ¿Con qué equipo se va a consagrar? Si no tiene con qué, ¿verdad? Va a querer hacerlo, pero no va a poder, porque no tiene con qué, ¿verdad? Sencillamente no tiene con qué. Así que, hermanos, este es otro, yo llamo a este otro patinador, ¿verdad? Que afecta grandemente nuestro templo, porque no... Imagínense ustedes, si nuestro... Si el Señor dice ser santos como yo soy santo, y ser santo porque yo soy santo, en otras palabras, usted debe ser santo porque yo se lo estoy diciendo, ¿y quién lo está diciendo? El Señor. Es un deber para nosotros, hermanos. La santidad es una obligación para el cristiano, hermanos. Yo me acuerdo mucho que un pastor adventista, presidente de un campo donde yo trabajé, nos decía a los obreros cuando nos reuníamos, decían, pastores, usted y yo tenemos la obligación de ser santos, porque nos pagan para ser santos. Nos pagan para ser santos. Y verdad que sí, yo estaba ganando un sueldo como pastor para pastorear las ovejas, pero tenía que ser santo para eso, para eso me pagaban, para que fuera santo. El pobre hermano tiene que trabajar ganándose una jornada en el campo, ¿verdad? De 20 o 30 pesos para vivir, y no puede más sino trabajar y trabajar para eso, así que lo que puede sacar son horitas o medias horitas para su vida espiritual, pero el pastor tiene todo el tiempo para la vida espiritual. Debe ser santo porque es una obligación, pues para eso nos llamaron, para ser una obra santa. Así, pero ¿cómo puede ser santo? Ustedes van a encontrar obreros, hermanos, inclusive pastores que recomiendan el uso de la carne desde el púlpito. Así que imagínense ustedes. Y la señora White escribió en el libro Régimen Alimentario, dice, el dinero sagrado del Señor nunca se debe usar para comprar alimentos que estimulen nuestra perdición. y la carne y la carne naturalmente es uno de los primeros en eso. Hay que pensar en esto, ¿verdad? Ok, este, bueno, hay muchos más elementos que podemos usar, pero el tiempo se ha ido. Déjenme rodear este asunto un poquito ya para que terminemos porque yo sé que el almuerzo tiene hambre y entonces debemos ir a comer. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? En tercera de Juan versículo 2 dice, dice el Señor algo muy especial. ¿Qué dice? Dice que, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud como tu alma está en prosperidad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nuestra vida espiritual y nuestra vida física prospere. Por eso el Señor nos ha dejado unas normas tan especiales. Miren, hermanos, el Señor le dio normas especiales a su pueblo cuando lo creó y luego cuando vino el diluvio. En cada ocasión el Señor le fue dando al pueblo la dirección especial. Y para comenzar el Señor nos dio ocho médicos los cuales debían cuidar de la humanidad. Mientras que la humanidad se mantuvo atendida por esos ocho médicos vivieron hasta 969 años. Una vez que la humanidad dijo, Señor, no queremos saber de los ocho médicos, queremos poner nosotros nuestro propio doctor. Así que pusieron el doctor Colcana, el doctor Coca-Cola y pusieron el doctor, hay uno que se llama doctor entre esas aguas negras, ¿cómo es? El doctor Pepper y pusieron un poco de doctores y con esos doctores la humanidad bajaron de 969 años a veces 40 y 30 y 20. Hay personas que están muriendo a los 20 años cundidos de cáncer y de muchas cosas debido a sus malos hábitos. Así que, hermanos, lamentablemente estas personas han destruido el templo. Ahora, nosotros no podemos, hermanos, hacer cambios a menos que tengamos un concepto grande de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Usted no va a hacer un cambio a menos que vea que hay razón en hacerlo. Yo quiero decirles, hermanos, que hay razón, mucha razón en hacerlo. Por ejemplo, cuando yo tenía 24 años antes de casarme con mi buen regalo que Dios me dio que está por allí cerquita, a los 24 años mi salud era un fracaso, un fracaso, muy pobre, mi salud era muy pobre. Había sufrido muchas enfermedades y problemas que ni se pueden mencionar. Así que cuando me casé le dije a mi esposa yo quiero vivir ahora el programa de vida, el programa correcto, el programa de vida dentista de salud. Y ella me dijo yo te sigo. Y entonces los dos comenzamos a trabajar y a viajar y a aprender y a ir de lugar en lugar, de campo en campo, de sitio en sitio, aprender, aprender para poder vivir en armonía con lo que el Señor dice. Y después nos dio dijimos bueno el Señor nos ha dado este conocimiento pues vamos a compartirlo con los hermanos y comenzamos a compartir con los hermanos y ya por 50 años hemos estado compartiendo nuestros buenos pensamientos con los hermanos. Pero a los 24 años mi salud era una pobreza terrible, ahora a los 82 casi yo me siento mejor que cuando tenía 24 años. así que vale la pena hermanos, vale la pena si usted va a comprar un carro y le dicen tiene garantía de 5 años y dice ay venga para acá porque como no dan garantía sino de un año y eso que si acaso pero yo le estoy dando garantía de 55 años 55 años hermanos dicen mucho el Señor ha hecho maravillas en nuestra salud de mi esposa y la mía porque ella está en los 80 y yo pues me le pasé un poquito lamentablemente debía ir atrás pero me le pasé pero el Señor ha sido maravilloso con nosotros y hoy día no hacemos más que dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros y por eso queremos hacer algo por otros que creemos que podrán ser felices también mañana. Bien, en la tarde hay muchas cosas lindas que vamos a compartir pero ya creo que es prudente que demos lugar al programa para que siga adelante que el Señor nos ayude hermanos y nos ayude a ver y a entender y a sentir la necesidad de una vida mejor en esta tierra y para el cielo también con la ayuda de Dios porque la bendición es que aquí vivimos una vida mejor que otros la iglesia adventista es la primera iglesia en salud en el mundo en este momento los adventistas vivimos 10 años más que el resto de la población del mundo la iglesia adventista es respetada en todos los círculos científicos del mundo hoy por su salud alabados a Dios así que creo que eso es un testimonio lindo y eso que solamente hay 600 mil personas que están siguiendo que estamos siguiendo un programa de salud especial imagínense ustedes si de 25 millones por lo menos 5 millones estuvieran siguiendo el programa cuántas cosas lindas se olvidan de la iglesia adventista hoy la iglesia mormona está tratando de imitar la iglesia adventista y están tratando de vivir de hecho están viviendo por los testimonios de la señora White han mejorado no toman ya el café no hacen muchas cosas que hacían antes y es la segunda iglesia ahora que nos sigue en salud así que hermanos todo esto indica que el señor tiene algo especial con nosotros su pueblo y quiere algo especial si nos ha hecho especiales es para que nosotros hagamos cosas especiales en el mundo que Dios nos bendiga y nos ayude a entender este asunto en mi deseo y oración gracias pues tentativo pues soy tu voz que el amor llamóme a mí y más cerca estar de ti aún más cerca cerca de tu cruz llévame oh salvador aún más cerca 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 de la cruz viva yo buen pastor a seguirte a ti me consagro motivado por tu amor crey en mi espíritu alma y cuerpo doy por servirte por servirte mi señor aún más cerca cerca de tu cruz llévame oh salvador aún más cerca 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 de la cruz viva yo oh buen pastor oh Juan pura y santa delicia es de tu comunión gozar conversar contigo y tus dulces voz cada día escuchar amor aún más cerca 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 de tu cruz llévame oh salvador aún más cerca 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 de la cruz viva yo oh buen pastor no de tu gran amor no comprende cuál es la profundidad hasta que contigo contigo jesús este en gloriosa eternidad aún más cerca cerca de tu cruz llévame oh salvador aún más cerca 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 de la cruz viva yo de la cruz viva yo de la cruz amatísimo y buen padre que mueras en los cielos te agradecemos señor por tu amor y porque por ese amor que nos tienes tú nos das consejos sabios para vivir no tan solo eternamente allá contigo sino que tú quieres que vivamos vidas plenas aquí también en esta tierra pedimos señor que nos ayude después a entender tus consejos y ponerlos por obra bendícenos en esta hora cuárdanos de todo peligro de todo mal en el nombre de jesús amén amén amigos les saluda el pastor eduardo javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio faithful servants of christ jesus además les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo y de igual manera nos gustaría que siempre nos dieran un like un nos gusta y de esa manera compártanlo de igual modo con sus amigos también tenemos otro ministerio radial que se llama la razón de vivir todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 fm transmitiendo desde aquí la auto noclajoma también nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida jefferson aquí en la auto noclajoma los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche sábados 9.30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de oración nos gustaría ser parte de ustedes así que por favor escríbanos dejen un comentario denos un like y nos gustaría saber de ustedes muchas gracias que dios les bendiga que dios les bendiga 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 les bendiga